Hola, ¿cómo están? Buenos días. En este momento hacemos un viaje por el país para conocer las condiciones meteorológicas que nos esperan en el transcurso de este miércoles, que sí tenemos algunos cambios en el viento y su velocidad, principalmente porque la presión atmosférica incrementa y eso hace que haya más contenidos de humedad y que incluso no descartemos la posibilidad de algunas lluvias, mientras que el viento estará modificando su velocidad de los 40 a los 70 kilómetros por hora hacia las costas. Entonces, principalmente esperamos estos efectos y más tarde no descartamos algunos churrascos, incluso en el Valle Central, pero hacia la zona este es en donde no descartamos algunas lluvias. La posibilidad ahora mismo para San José se abre, pero en una oportunidad bastante baja, así que damos paso a una temperatura de 26 grados hoy por la tarde en el transcurso de lo que resta ya de la semana, jueves, viernes, sábado, despejado, temperaturas máximas que podrían estar alcanzando los 28 grados con mínimas de entre los 18 y los 20. Así, el transcurso de lo que resta de esta semana en San José, en el resto del país para hoy, el viento moderado y algunos chubascos nada más pronosticados para hoy, el limón o en Cartago, principalmente ahí las temperaturas van a avanzar a los 26, 28 grados, mientras que hacia la parte norte, Liberia, 33 grados, el cielo soleado y viento moderado para hoy, Punta Arenas también, 35 grados, el valor más alto de temperatura, 21, 28 para Aguapiles. No descartamos algunos chubascos, mientras que en Neili el cielo soleado, la mínima en 16 grados y el máximo, que está estimado en los 20 grados para hoy, que es además mitad de semana. Este es el reporte del pronóstico, el tiempo, que tengan un estupendo día.